¿Cómo están queridos amigos y amigas? Estamos en la quinta parte de nuestro curso de afinación y ritmo. Se vienen dos canciones juntas, dos canciones muy sencillas en este video. Y seguidamente saldrá otro video que será su examen de esta primera parte de afinación y ritmo. De seis notas. El día de hoy aumentamos una nueva nota. La nota de La. Mira, lo que te voy a pedir es de que repases muy bien todas las prácticas. La 1, la 2, la 3 y la 4 especialmente para que puedas realizar esta práctica número 5. En especial quiero que repases... Ese ejercicio será muy importante para esta práctica. Bueno, vamos a hacer una pequeña escala. Desde el Do hasta el La. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, La, Do. Ahora tú. Una vez más. La última. La última. Muy bien. Tú ya sabes cómo trabajamos. Pues empezamos con la boca cerrada. Puedes utilizar un trino de labios. Y luego con el nombre de las notas. O con alguna vocal de tu preferencia. Pero ahora yo voy a ir directamente a hacer el nombre de las notas. Escucha. Do, Do, Sol, Sol, La, La, Sol. Ahora tú. Atentos. Listo. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Muy bien. Pasamos a la otra parte. Bueno. Esta es una escala que tú ya conoces. Escucha. Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Do. Ahora tú. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Hacemos todo completo ahora. Repetimos tres veces. Todo completo. Atento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 4. Y ahora nos vamos a la parte número 3 y 4 que prácticamente es la misma. Escucha cómo suena. Sol, Sol, Fa, Fa, Mi, Mi, Re Listo, repetimos Atento, hacemos la 3 y 4 Vamos 1, 2, 3, 4 Muy bien, muy bien Ahora la parte 5 y 6 es la misma que hicimos hace rato, la parte de arriba Es la misma Bueno, entonces, ahora hacemos todo completo ¿Listo? 1, 2, 3, 4 Muy bien, perfecto Así se hace Ahora vamos con la letra de la canción Atento ¿Listo? 1, 2, 3, 4 Muy bien, muy bien Ahora pasamos a la otra canción Esta canción tú la conoces Es muy bonita Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol La, 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 Sol, Sol Fa, 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 Mi, Mi Re, 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 Mi, Do, Do Muy fácil, ¿no? Ahora tú 1, 2, 3, 4 Otra vez 1, 2, 3, 4 Otra vez 1, 2, 3, 4 Muy bien Retrocede un poco el video Y practica con la letra de la canción Bueno, ahora sí nos vamos para la práctica final Recordarte de que la introducción tiene 16 tiempos Y solo contamos los últimos 8 Escucha cómo suena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Entendiste? ¿Intentamos una vez más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahora sí Ahora sí estamos listos para la práctica final Y esto dice Música 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 Música